FECA, ¿cómo estás? Buenas noches. Un estival más. Me imagino que se va a tomar con muchas ganas, con muchas ilusiones, imagino la familia detrás como siempre. Bueno, contame un poquito cómo se prepara. Bueno, México, buenas noches a vos, a toda la gente que nos está viendo esto. La verdad que nada, tranquilos, esperando de poder terminar el auto, ya con ganas de que lleguen las piezas que faltan para poder armar el motor, así que nada, agradecerle a Lucho por el motor que me entregó, que la verdad que estaba de excelente manera. Y nada, al chasis a Luis, que ya lo hizo todo completo, falta revisar un par de cosas para que vayamos a probar esa literal, uno de los elementos, y después venir a las pruebas seguramente a poder sacar detalles. Imagina un poco que la idea de Sergio es que vas a pelear allá adelante, ¿no? Nada, sí, obvio. Esa es la idea que tuvimos hace por lo menos ya dos años, que queremos pelear adelante, de querer entrar al playoff y poder ganar alguna otra carrera. Pero bueno, son decisiones que uno quiere y que hay que ver después, fecha a fecha, cómo va. Bueno, ¿cómo se encarga el estival? ¿El tema publicitario, el apoyo? ¿Va a haber alguna cena, presentación o algo? No, apoyo no tenemos nada, es todo lo que estoy haciendo yo del trabajo, más mi viejo que me ayuda. Publicidad no tengo ninguna, estoy, la verdad que recontra, re mal. Lo estoy bancando yo. Y seguramente vamos a hacer alguna que otra peña para poder juntar algún mango y nada, presentación no voy a hacer. Si hago, va a ser una peña normal, que va a estar el auto para mostrarse, pero después no va a haber fiesta, no voy a hacer nada. Bueno, fecha, para agradecer, la familia me imagino que primero, ¿no? Sí, obvio. Agradecer siempre a mi familia, a mis amigos, a todo el grupo de mecánicos, a Luis, a Lucho, a mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos, a mi abuela que también me ayudó un montón, a mi novia, así que nada, agradecido con todo el mundo, así que no hay más nada que agradecer. Fecha, la mejor de la suerte para la estima. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes.